Nunca han te visto en la televisión argentina y mundial. Vamos a llamar a alguien al azar. Acá agarramos la guía telefónica que nos proporcionó la producción. Vamos a ver, no sé. Bien las pides, eh. Sí, una bien, una bien. Me tiraron una al arco. Hemos pasado por momentos difíciles, a oscuridad. Y ahora, sin embargo, por favor, al azar. Al azar elige algún número, no sé. Acá lo agarrr, vamos a ver. Yo voy a llamar acá. Un dispositivo móvil. Vamos a buscar acá. Provincia de Catamarca. Catamarca, me gusta. Catamarca. Rosario Guadalupe Gutiérrez. ¿Y qué número es? Te digo, 048-1855-1856. Vamos para el altavoz. Rosario. De la bella provincia de Catamarca. Tenés que decir, whisky o muerte, y te ganás... ¿Qué se gana, Rosario? Se gana un Classic Ladi. Un Classic Ladi. Un Classic Ladi. Sigue llamando, ¿eh? Vamos. Whisky o muerte, tenés que decir. Tito Whisky. No, 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 Rosario. No, no, no. ¿Qué la... Te perdí. Te perdí. Te gané el premio. Un Classic Ladi. Hola. Te perdiste, Classic Ladi. Bueno. Hola. Sacala, turco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Busca Muerte. Nueva semana empieza con este ejemplar. Nos vamos otra vez para Escocia a Speyside. Bueno, bueno, bueno. Qué linda región, ¿eh? La región más estilerías concentradas tenemos ahí. Vamos a ver. Me imagino que por la zona es un whisky medio frutado, delicado, ¿no? Elegante. ¿Cómo se dice en llamar los whisky? Eso, ¿no? Sí. Pero en este caso tenemos un Altmore 12 años. Altmore fue fundada en 1895 por Alexander Edward. En 1898 la producción se duplicó al ampliarse las instalaciones de la misma. Pero en 1899 la destilería cerró. Altmore reabrió alrededor de 1904, pero volvió a cerrar durante la Primera Guerra Mundial debido a la escasez de cebada. Una vez finalizada la Primera Guerra reabrió nuevamente y fue comprada por John Dewarsen Sons en 1923. Poco después, en 1925, fue comprada por Distillers Company. Cambió de manos nuevamente en 1930, cuando fue comprada por Scottish Malt Distillers. La destilería fue en la década de 1950 una de las primeras en utilizar productos de desecho de la producción del whisky como alimento para animales. Toda la destilería fue reconstruida y ampliada en 1970. Se colocaron nuevos alambiques y Altmore reabrió sus puertas en 1971. En 1998 la destilería se volvió a vender a Dewars y produjo en el 2004 su primer embotellado oficial de 12 años, que cataremos a continuación. Lo que me gusta de este whisky, sin haberlo probado, es que está un 46% BB sin filtrar el frío y color natural. A peor y son tres características que a nosotros nos suelen gustar mucho. Muchos especies que hemos probado, estaban con una gradación más baja, hemos probado algunos un poquito más elevado. Pero bueno, vamos a ver qué nos otorga. Esta botella viene en una muy linda lata. Voy a ponerla a parecer ahí. Muy linda, de verdad. Una botella de litro. Porque esta es una edición, creo que el Altmore es Duty Free, ¿no? Sí, versión de Duty Free de litro. Bien. Una de las maltas que integra la mezcla del blend Dewars. Claro, sí. De hecho Dewars es propietaria de esta destilería. Yo creo que deben vender mucho para sus blends. No sé si solamente sea el Dewar, pero calculo que una gran parte. Bueno, es una destilería muy conocida, la verdad. Tiene esta edición de 12 años, por lo menos de las que se ven habitualmente en los Duty Free. 12 años, 18 años, 21 años, todos a un 46%. Bueno, bien. Barricas ex Borbo, ¿sí? Este 12 años. El 18 creo que ya tenía lo que es Jerry, si no me equivoco. Color natural sin filtrar en frío. Se agradece. Totalmente. Bueno, esa ruda del abuelo que tiene en el patio. Muy floral también. Sí, sí, sí. Muchas flores. ¿Por dónde habrá pasado todo ese agua, no? ¿Por qué caminos habrán pasado? Vamos a averiguar. Está en la región de Moray. Es floral, sí. Yo creo que es típica nariz de Spacey, pero está un poquito más potente. Está cargada, me gusta. Hierba. ¿Se siente el 46%? ¿Hace cuánto que no veo una planta de ruda? Yo también, eso me tomo. Hace mucho. Ya no se ven tanto, ¿no? Es que es una mierda, la verdad. Algo de miel ahí a lo lejos. Esa manzana roja. Es el cítrico. El aceite del cítrico. Viste, cuando agarrás una cáscara y la retorcés. Me dan ganas de probarlo, a ver qué... Me agarra como un poquito de cero, viste, entre unir tanto. Sí, a ver. Picantito. Pimienta. Fica bastante, ¿eh? Es amargo. Confía en un poquito amargo. Bastante amargo. Me gusta la potencia, sin embargo. Sin amargo. El amargor que tiene el final. Una madera marcada también. Es un poco astringente igual, tío. En el final, más que nada. Sí. Muy amargo. Es muy amargo. Me gusta igualmente la potencia que tiene en boca. Se desarrolla bien. Tiene un final lindo, ¿eh? Persiste. Se siente la potencia del alcohol. Se siente con un 100% así. Podría llegar a parecer que tuviera un poquito más. También. Sería una buena oportunidad para poder abrirlo un poquito, ¿no? Para poder despertar aquellos sabores que están un poquito aroma. Un poquito ahí dando vueltas. Sí, sí, pienso lo mismo. Eso que no somos de agregar agua a un WIJ 46 por lo general, pienso que no sería un mal caso igual. Ponerle, ponerle casta malta. Como no es filtrado en frío, se puede percibir perfectamente. Cuando le agregas un poquito de agua, lo que se rompe ahí adentro. No filtré en frío, muchachos. Un poquito más. Tiene que ser opaco. Bueno, evidentemente creo que el agua lo ayudó bastante. Empiezan a aparecer un poquito más algunas frutas. Algunas frutas que sentían en la nariz. Sí. Muy herbáceo y sigue estando muy amargo. Al final, ¿eh? Yo no sé si... Para mí tiene que ver con el amargo de una planta. De una hierba. Sí, porque ¿no es chocolate amargo? No, no, no. No me parece tampoco tan frutal como por ejemplo en la de Lila. No me parece un... Que tomó la semana pasada que era como un pomelo. No, 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 no parece. Es muy marcado el amargor. Me hace poner a la madera amarga. Nunca comí madera amarga, pero como que me lleva... Es muy maderoso. No es un space ice clásico, para nada. No. No me parece delicado, no me parece... Bueno, floral sí lo es, pero no es frutal. Sí, sí, es un space ice raro. Y el humo, yo siento... O sea, por ahí no es la palabra humo justamente, pero como algo, viste, como un cigarrillo ahí dando vueltas, alguna ceniza, algo, estoy sintiendo. Por ahí me confundo un poco por el amargor, pero... Sí, sobre todo en la nariz tiene un dejo. Claramente, yo coincido igual, no es un ahumado, pero hay algo similar, dando vueltas por ahí. Yo creo que es un whisky que no es para todo tipo de paladar, tiene un gusto muy... Serrano. Tal cual, tiene... ¿Cuál carajo es el gusto serrano? Pero sí. ¿Cuál tiene? Serrano. Lo pensé y dije, no sé, ya... No, por el tema del... Vendiendo humo. Del termo, el termo, un termo serrano. El termo serrano, la que más me gustaba. Por el termo serrano. Claro. Bueno, para mí, me parece un whisky rico, pero, sin embargo, no sé si va tanto con mi gusto, con mi paladar. Con un par de gotitas de agua, igual mi mente sigue. Me gusta el cuerpo que tiene. El cuerpo tiene un final que está lindo, sin embargo, siento que no es un whisky complejo. No hay muchos matices de capas para... O por lo menos que podamos analizar hoy. Puede haber influido en lo que hayamos tomado antes, algo que hayamos comido. No lo sé. Es el primer salto de NABB. Quedamos en la noche, también venimos tomando whisky de 40, 41, muy tranquilos. Pero, igualmente, tiene un perfil muy distinto a cualquier otra cosa que yo haya tomado antes. Es como... Sí. Un poco seco, también. Me hace acordar, saliendo muchas diferencias, al Tomatin 12. El 12 no, perdón. El 18. El 18. Con la sequedad, ¿sí? Y esa madera tan presente, demasiado. Y eso en 12 años no pasó tanto tiempo por la madera. Está bueno. No es de mi perfil, digamos, de gusto. Puede haber una persona que tranquilamente le encante. Entiendo que es un producto, creo que bien logrado. Pero bueno, con mi paladar no va tanto. ¿Qué te parece? No sé, no es mi perfil. Voy a poner más agua todavía. Un especial agradecimiento a Sergio y a Silvia que nos han obsequiado esta botella para que la podamos catar en el canal. Nosotros somos sinceros. Sí, totalmente. Claro. Más allá del real y que lo agradecemos mucho. Es un whisky que no va tanto con nuestros perfiles. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, con bastante más agua aparece ya claramente más el dado frutal. La hierba se va alejando un poquito y empieza a aparecer la fruta. Bueno, con más agua el amargor disminuye muchísimo. Ya lo habremos bajado bastante igual en la bebé. Mucho, sí. Aparece alguna manzana. Aparece algún yitico, una naranja también. Empiezan a aparecer, sí. Creo que siempre pedimos wikis a más graduación, ¿no? Lo empezamos a bajar porque... Puede pasar. Es que opaco quedó con el agua que le agregamos. Alguna pera puedo hacer también. Un jugo de pera. Medio diluido. Sí, ya le agregó una cantidad de agua. Bueno, ¿qué puntuación se le podría poner a este Outmore 12 ánidos? A un 46% sin filtrar en frío o color natural. Qué difícil poner una nota. Está complicado, ¿eh? Muy complicado. Yo le voy a poner un 6. Porque calculo que... Calculo. Porque creo que no es el perfil de wikis que estoy buscando al sentirlo tan amargo al principio. Es como que te descoloca, te rompe un poquito ahí. Porque uno por ahí veniendo del lado de Spacey está más... Espera hacer otra cosa. A otro tipo de perfil, ¿no? Por eso si no dijera la palabra Spacey ahí sería distinta la situación. Pero uno ya tiene en la mente más o menos por dónde va el perfil. Y es que es medio raro. Sí, yo le voy a poner la misma nota porque parece una cuestión de gustos igualmente. Más allá de Spacey es verdad que uno lee la región de lo que va a tomar y ya espera un perfil de gustos y aromas similares, ¿no? Dentro de, si bien hay un montón de destilerías dentro de esa región, siempre apuntan por un lado determinado estos wiskis. Y más allá, como decía previamente, de dónde está elaborado, tiene un sabor muy amargo. Pero demasiado... Claro, que a nosotros no nos gusta tanto. Pueden una persona y decirme, este es el wiki que más me gusta y mejor probé. Se busque mi vida. Está perfecto, cada uno con sus gustos. Pero simplemente no encaja con lo que nos gusta y más estamos acostumbrados y queremos tomar. Está buena la experiencia igualmente. Creo que es un producto que... A ver, también ves al principio, Spacey, 46%, sin filtrar en frío, con lo natural. Listo, compramos. Claro, es como para decirle, bueno, tiene un montón de características de las que nosotros siempre remarcamos que están buenas y de repente lo tomamos y no va para el lado que más apreciamos simplemente. Por eso la nota, no por otra cosa. Habría que probar 18, 21, a ver qué anda. Bueno, así ha pasado un episodio más en el canal. Suscribite si no estás suscrito, campanita, notificaciones, comentar, nosotros leemos los comentarios y siempre o casi siempre los contestamos. Así que bueno. O sea, salemos a contestar. A ver si tardamos un poquito pero se contesta. Por ese momento no, el otro día va a estar contestado. Decirle a toda la gente que se suscriba al canal en todos lados, en todos los ámbitos sociales. Te metés en donde quieras y decís que Wiki o Muerte existe y que es un canal de Wiki y que hay que suscribirse al canal. Así que nos vemos la próxima semana. Slágeo, Slágeo para todos.